El juez, ¿qué es lo que dice? Que acá hay alquileres que en verdad no son alquileres y no son coimas. Entonces, ¿cómo se prueba que un alquiler es una coima? La verdad que tiene solo unas pocas formas de probarlo. Una es que no sea un verdadero alquiler, o sea que no haya ningún inquilino. En este caso no ocurrió. Allanó 40 veces en total y siempre había inquilinos en todas las propiedades alquiladas. La segunda alternativa es que el alquiler sea ficticio, una cantidad enorme que no lo vale. Y las pruebas demostraron que no, que son precios de mercado. Todas las operaciones con cheque, con recibo. De manera que el juez en verdad no encuentra ninguna prueba y aún así procesa. De todas maneras creo que se da cuenta de lo que está haciendo y al final dice Bueno, yo no voy a seguir con esta investigación, abandono y se la dejo a otros jueces. Esta causa, todo el tema alquileres estaba en una sola causa que se llamaba Otesur. El juez Monadio fue expulsado de eso, fue de esa causa. Fue expulsado porque llamaba a declarar testigos sin notificar a las partes. Mandó a hacer una pericia sin ningún control de ninguna parte. No permitía ver la causa. Entonces la cámara lo sacó. Y sin embargo se armó como una colectora, una causa paralela. Cuando vos sos juez y recibís una causa en la cual se investigan cosas que ya está investigando otro juez, decís, no, le corresponde al juez que está a cargo de esto, que en este caso era Julián El Colini. Monadio se negó todo el tiempo. Esta era una causa armada, trucha, ilegal y ahora, bueno, termina dando un paso al costado por economía procesal, dice él. Porque, bueno, investiguemos todos juntos. Bueno, acaba de reconocer que no debió investigar nunca esta causa y que esta causa fue un armado político.